En el marco de los 50 años de la Fundación de la Unidad Académica de Medicina Humana de la UAS, del 15 al 17 de marzo se realizaron las trigésimas jornadas médicas, donde médicos e investigadores compartieron estudios y experiencias que fortalecieron el conocimiento entre profesionales y alumnos. Acompañado de autoridades universitarias, estatales y nacionales, el rector Antonio Guzmán Fernández afirmó que este tipo de eventos fortalecen a nuestra institución en materia de docencia, investigación y extensión al presentar sus trabajos académicos en este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!